Mira, 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 mira Oh, marinero Un marinero Un marinerito ¿Qué te parece a mi hijo? A tu pollo Sí, te parece al San... ¿Cinco años? Unos cuatro o cinco años ¿Cuántos años? Cinco años Puede ser la Lu también De cariño chiquito Ya Mira, aquí en el matrimonio con Walter, ¿ah? Se dice un gran amigo Mira Sí, con Walter dejamos de vernos hace muchos años Y eran muy amigos Éramos muy amigos Qué gran valor, Walter Qué hermoso ahí, oye Estupendo ¿Y acá? Mira Ese era el bautizo de Ignacio Qué chiquito ¿Es que estábamos en una iglesia? ¿Ah, sí? ¿No te acuerdas? Es que vivimos con mi mamá Ah, mira, mira Qué lindo Con una frente gigante Pero si era... Tiene más frente de chico que ahora Yo súper cómoda con esa postura Sí, sí, te tenía cómoda Sí, mira, acá Ah, Peter El rabino Un amigo norteamericano Este es el causal De que se fueran a Austin Ah, sí, sí, sí Sí Peter Tarlow Qué gran aventura Ah, qué músculatura Y esto, oh, por favor Pobre, la mea cuerada Sí Mírala, pues Con los pollos ahí en la playa Y aquí Oh, mis tres nietas Falta la caetana ahí Sí, falta, pero todavía no venían en camino todavía la caetana Juli, la luz y el santín Sí Tres nietos Ahora son cuatro Cuatro ¿Qué significan para ti tus nietos? Oh, todos los abuelos que estén viendo este programa van a saber de lo que hablo Esa extensión tan linda de lo que son producto de tus hijos y sentir que tu vida de alguna manera también se prolonga en ellos Y descubrir rasgos, qué sé yo Qué lindo Del lote familiar en ellos, ¿no es cierto? Es bonito, es maravilloso ser abuelo Ah, para mí Sí, gracias ¿Ves tú? Mira, pensé que esto era para la churra No Qué buena Un libro Ay, qué lindo Una cartera Gracias El perfume El perfume de la chechi y la cartera Ay, qué linda la cartera Qué linda Y amo con tirita larga porque siempre ando con cartera rusa Sí, pues Ay, muchas gracias Y acá hay otra cosa más ¿Y acá hay otra cosa más? Ay, sí, es una corera de lino Mira, qué linda Mira, qué linda Me encanta Qué bonita Esto, alto verano Sí, alto verano Aprendí de ti Alto verano Alto verano Y aquí para que te veas más bella aún Qué entretenido Y esos son unos libros Sí, los libros Este libro es de una amiga Ana Archa Cortés Una investigadora Mentira Que trabaja en la Universidad de Chile actualmente Y es un tremendo libro Sala Andrés Pérez además Así que Qué bueno Muchísimas gracias Oye, qué alegre Me muero Qué lindo Mira para tus labios Tu maquillaje Sí, gracias Qué elegante Qué bonito Me encanta Me encanta, me encanta Y eso la metes adentro de tu cartera Perfecto Y cuánto aquí pasitas Qué lindo regalo Qué lindo es juntarse en familia Qué lindo es hacerse regalos Qué maravilloso es decirse te quiero Qué maravilloso es dar las gracias Cierto Ya ha llegado el momento más esperado del programa Porque es el rito final con el cual culminamos cada capítulo Y es cuando Ella Quien homenajea Tu hija favorita Tu hija favorita Le lee a su papá una carta ¿Sí? Sí ¿Quién es? Ignacio, tú la tienes más cerca Ahí está Esa es la carta A ver A mano A mano Old school Yo soy muy vintage Ya Papito mío Creo que a pesar de los cercanos que somos Y de la confianza que nos tenemos Nunca te había escrito una carta Así que aquí vamos ¿Me escribiste cuando era chica? Cuando era chica, sí Pero de grande no No Lo primero es decirte Lo primero es decirte que agradezco a la vida por tenerte Y por haberte sentido siempre tan cerca y presente en mi vida durante estos 45 años Siempre me he sentido muy orgullosa de ti Porque además de lo talentoso y entretenido que eres Siento que tu bondad y tu nobleza son de verdad extraordinarias Y no son fáciles de encontrar en las personas Gracias mi papito por haber estado siempre conmigo en las buenas y en las malas Por las cientos de veces que me fuiste a remolcar en mi Fiat 147, naranja Por ir a socorrerme siempre que te he necesitado Gracias por apoyarme y apañarme en cada cambio de carrera Y en cada giro importante que he dado en mi vida Gracias por alegrarte tan genuinamente de cada uno de mis triunfos y mis logros Gracias por amar a mis niñitas Y por ser mi fan número uno Y por tenerme una fe y una confianza en cada idea y en cada proyecto que emprendo Que no te imaginas la seguridad y la fuerza que me ha dado siempre Sentir eso Que tu confías tanto en mi y en mis capacidades Gracias por haber estado presente en cada etapa de mi vida Y por esta familia ensamblada y hermosa que tenemos Gracias por mis hermanos Y por darme una familia paterna tan maravillosa y determinante para mi vida Te adoro, te admiro y te amo hasta la luna, mi papito Y no llores Estoy muy madura Estoy muy madura, estoy en una etapa de mi vida Puedo dejar de abrazarte, mi amor Muchas gracias Te quiero Yo también te quiero mucho Ay, qué lindo Qué lindo momento Madura, viste Yo me siento tan afortunado de los hijos que tengo Los criaste Me siento afortunado porque son personas valiosas De tal palo, tal aspella Mi papi Para cerrar, algunas palabras para tu papá Mi viejo sabe el amor profundo que le tengo La amistad, además somos muy amigos con mi papá Hablamos temas siempre muy importantes Y me siento muy orgulloso cuando me dicen Oye, pero se le dijo el pato a churro y no sé qué Y quieres ser actor y tú, no te complicas Y yo digo, no, para nada Me siento muy orgulloso Y no tengo ni he tenido ninguna pretensión además nunca Ser tan buen actor como mi papá Así que no tengo ninguna que competirle en nada Eres muy buen actor, Ignacio No, tú eres mucho mejor No, no, no Bueno, yo quiero brindar por el homenajeado Y por su maravillosa familia Por Connie, que es una mujer ejemplar Y que ha hecho hoy una entrevista magnífica Nacho, también, gracias Porque has tenido una valentía poco vista Y te lo quiero agradecer Gracias A ti por haber venido a esta cita tan inesperadamente Y a mi querido pato Que también tuve la suerte de que fuera mi profesor Así es que Aquí, tres discípulos brindamos por ti Por la familia que has construido Con tesón, con amor Pero como decía tu hija en la carta Con bondad y nobleza Brindo por esos dos atributos Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos Y hasta un próximo capítulo Que viva la familia Chao, chao Que viva la familia Salud Salud